Muy buenas a todos, soy Onimucha y estamos en un nuevo capítulo de Duelis Vamos a ver las misiones que tenemos hoy Vamos a coger la recompensa diaria Es decir, los que jugáis a Duelis, conectados todos los días, que todos los días tengo una carta normal No es mucho, pero bueno, una vez que tenga todas las cartas normales la podéis transformar en polvito Hoy tenemos Avisian Avisian, Avisian Esto era... Los curos, eh, tenemos cosillas buenillas para los Avisian Vamos a abrir unos cuantos orbes antes de nada A ver si no lo podemos acabar ya Eh, una legendaria Vamos a abrir unos 10 más o menos Wow Provoca y celeridad Vale, por 8 un 6-6 Este minio gana 1 más 1 por cada vez que tú Curas algo este juego Mmm, la verdad que está bastante bien Es carilla, es carilla Pero está bastante bien Bueno, todas legendarias están bastante bien Mmm, mierda No me ha dado nada Mmm, nada Vale, convierte uno huevo minion En un huevo Y no sé que ha dicho Jatae O abre un huevo Otra legendaria Pero es que está pasando aquí Eh, las tres Los símbolos Los tres El tercer sello, ¿no? Da un... Ah, tiene que ser un derbis Un aparatillo de estos Minion más 3 más 3 Y volador No cuesta mucho Vale, una un poco rara Mmm, vale Este lo conozco Creo que este es nuevo Por 3 Un 3-3 que vuela Y tus otros Minion De volar Cuesta uno menos Este está bastante guay Lágrimas de auroras Este turno Tu general gana más 2 de ataque Por cada Artefacto equipado Tú puedes tener Creo que hasta 3 artefactos Es decir, que te da Hasta 6 de ataque La legendaria Dios mío, ¿no? Estoy por abrir los 13 Dios mío Como tía con esta suerte Tu general gana Death at what? Gana 2 Ah, tu general ¿Para siempre? Cada vez que un minion muere Tu general tiene más 2 de ataque ¿Pero para siempre Tiene ese 2 de ataque? Vale Oh, pero esto ¿Qué es? Vale Este es un 6-2 Que no toma daño Ni por minion Ni generales Es decir, solamente habilidades La verdad que está bastante bien Pero claro Tú sacas una carta por 6 Un 5-2 Y a lo mejor te hace cualquiera Un hechizo y te revienta Vale Nada nuevo Y este va a ser el último Ya los otros 10% de capítulo Oh, mira ¿Pero esto qué es? Es que estoy teniendo una suerte Que no vea Esto sí son minions normales No, son minions Vale 39 Quito las nuevas Que ya las hemos visto Desencanto las duplicadas Más 150 Y vamos rápidamente A hacernos un Un equipo de Abyssian Vale Este me gusta mucho ¿Vale? Porque este Siempre cuando invoca Mierdecilla Los minions Eso que tiene Deasma Está muy bien Pero claro Este también está muy bien Porque hace un punto de daño Un enemigo Ese puntito de daño Para cierto enemigo Está muy bien Y si muere Pone un Shadow Creep Pero claro Para esto tú tienes que ser Especialista en Shadow Creep Vamos a poner por ahora este Y vamos a ver qué hay Como siempre este Que pone Shadow Creep Me gusta mucho Aunque he podido utilizar El otro Pero bueno Tus Tus Bright Bright Lines Son los que invocan ¿No? Los que invocan Los mierdecilla que invocan Tienen más uno Más uno Está bastante bien Voy a ver Qué hay mejor Da un enemigo Un enemigo Mira Este está muy bien ¿No? Cada vez que este Ataca un enemigo Destruye ese enemigo Y invoca un Give it En ese espacio Es que tío Es que está genial A ver Esto no vale para nada Contra Generales Pero contra los demás Este está genial También por dos Invoca este Minio En una esquina Y lo está invocando Constantemente Vamos a ver Como siempre Vamos a coger Este me gusta mucho ¿Vale? Este Minio gana más cinco De ataque La verdad que está bastante bien Es decir Por tres Un tres cinco Está muy bien Y supongo que cada vez Era más potente Vale, vale Este Minio invocado Sentinel Invoca Es un tres tres Con no habilidad Vale Vamos a ver Este es un tres tres Que no tiene habilidades Se transforma En su verdadera forma Se convierte En su verdadera forma Cada vez que ocurre Un evento específico ¿No? Cada vez que invoca Su Minio Con una copia De Pon una copia De ese Minio En tu action En tu barra de acción Y cuesta dos menos Vale Este está bien Por un cuatro Es un tres cuatro Y aparte Te le transporta Al generar enemigo A un espacio Forward Cercano Vale Pon un enemigo A enemy Minio Pon un Shadow Creep Donde está el enemigo Roba una carta Vale Cada vez que tu oponente Invoca un Minion Da a este Minion En tu action barra Uno de ataque La verdad que este está Bastante bien Aunque claro Cada vez que este Minion Toma daño Pon un espacio En el espacio de Minion Un Shadow Creep La verdad que este también Está muy bien Joder No se veía Que yo tenía Estar tantas cartas Buenas este Vale Este está genial Cuando muere Transforma En un random Minion Tiene que estar Tiene que ser Cercano Tiene que tener Tiene que tener Alguien cerca En un 6-6 Este por supuesto La verdad que este está Muy bien Will 1 Si en un turno Se convierte En un 6-1 Pero es que tienes No sé Vamos a ir mirando Vamos a ir mirando Que más tenemos Por aquí Destruye Este está muy bien Por 4 Es un 6-3 Y cuando muere Destruye un Minion Un enemigo cercano Es que este me gusta mucho Este Al menos Tiene uno Es tu amigo Friendly Minion Todos Es decir Todos tu Pero cuesta 5 Pero todos tu Minion Ganaba 2 de ataque Y Frenzy Y daño en área No vea Este legendario Cada vez que Este enemigo No toma daño Hace 4 de daño Al general enemigo No sé Roba Luz surge Cuando Se activa Cuando tu activas Tu hechizo ¿No? Invoca un 4-4 Al lado La verdad que esto Está bastante bien Enemy Minion Esto claro Que están cerca De tu general Ataca a ese general La verdad que Este está muy bien Para cualquiera Que tenga Sincerquita Y tal Roba hasta llenar Tu action bar ¿No? Bueno Vamos a ver los neutrales Como siempre Los neutrales Hay unos cuantos Que me gusta tener Están Este Este Que me ha salvado De muchas De muchos peligros Cada vez que tu general Toma daño Hace 7 de daño A un Minion Cercano Pero claro Te es un Minion Este también está muy bien Cada vez que tu invoca Un Minion Quema Tres cartas Del deck Del oponente Vale Este también está muy bien Porque roba Es carillo Pero Este quiero probarlo También Tampoco quiero tener Cartas muy caras Pero bueno Ahora mismo no sé Si va a funcionar Si no va a funcionar No tengas cartas No tengas cartas duplicadas En tu deck ¿No? Tu Minion Tiene más uno Más uno Pero no tienes cartas Duplicadas Este por cierto Un 7 de que puede volar Este ya sabéis Que me gusta mucho Este para comerme Un Minion También me gusta mucho ¿Qué más tengo por aquí? ¿Qué más tengo por aquí? ¿Qué tenía yo aquí para robar? Tenía a este ¿Dónde está? El que yo siempre utilizo Para robar Este Que me gusta bastante Me quedan dos cartas Yo creo que está bastante bien Cocillas sin pequeñitas Tengo bastante Cositas tochas También tengo bastante No tengo mucho Por no decir nada Con provocar Que tengo aquí de Avician Roba un Minion Del deck del oponente Y gana más uno Más uno Vale Este Hace un daño Al enemigo Impulso Voy a ver si tengo Algún hechizo Así útil Roba una carta Mata Todos los Fiel y Minion Y reinvócalos En un Vale Da un Minion Más cinco De ataque Vale Da a todos Los Minion Enemigos Menos cuatro Ataques Hasta el siguiente Turno La verdad Que se está Bastante bien Vale Esto hace dos De daño A todos Los Minion Enemigos Y cura Tu Minion Este está Muy bien También Este me ha gustado Mucho Por ahora Vamos a quedarnos Con este Vamos a ver Que tal es Lo he hecho Cinco segundos Rápido y corriendo Si esto va a ser Puta mierda Pero coño Simplemente Vamos a ir probando Y voy perfilando Yo es que no tengo Yo voy poniendo Lo que a mi me apetece Yo no tengo ni putida De juego Ni tengo base Competitiva Ni nada Vamos a ver Empiezo yo primero Por lo que tenemos que poner Algo que cueste dos Y me han cogido Cosas carísimas Este está muy bien Mira Aquí está Cada vez que este oponente Toma daño O no Ocupa un Shadow Crip Este está bien Este está muy bien Y con que me lo mate Ya tú ya sabéis Que este tiene Como un hechizo Que el que tenga Menos ataques Te lo mata Pero coño Puedo ir Este me puede robar Este Pero claro También quito Tres Yo voy a cabeza Mira este de mi Fuera está muy bien Este fuera está muy bien Y este ya sabéis Este nada más que empezar Este lo tengo que invocar Ya Este lo tengo que invocar Porque Se puede potenciar Se convierte Súper fuerte Este Me gusta Pero claro Al principio del turno Poco voy a hacer Ha preferido alejarse Vale Es decir Que en el siguiente turno A no ser que le invoque dos Yo puedo Ponerle Vale Me lo va a matar Ha preferido matármelo Por mí no hay problema Te lo he dicho Eso es muy útil Voy a invocar Este aquí Y ya empiezo A Bueno no 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 Si Me lo voy a pegar Me lo voy a pegar Ya he hecho Que gaste esto Y ya voy a empezar A poner Puncitas Y ya he hecho Que gaste un de estos Este La verdad que es muy bueno A ver Me ha matado un buen bicho Vale El bicho era bueno Pero bueno No pasa nada Este enemigo Yo creo que es cojonero Y voy poniendo Púas 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 Yo creo que es mejor Otro a utilizar Otro natural selección Correcto No pasa nada Vale Voy a quitarme a este Voy a invocar A estos bichos Aquí ¿En serio? ¿En serio? No puede moverse aquí Al menos con esto Lo he parado Vamos a ver Que es lo que tiene Pensado hacer Ha ya gastado Dos de estos hechizos Que son muy potentes Yo esto lo ferro Utilizado contra Vale A un 3-2 Con ranger Eso es muy jodido ¿Vale? Le da un minion Más 2 Más 2 Y zaleja Imagino que este Atacará a este ¿Verdad? Debería haberle utilizado Este hechizo Pero bueno No pasa nada Daño automáticos Le pega Vale Le pone un Shadow Crip Toma daño Al terminar Del turno enemigo ¿El turno enemigo Es mi turno? Es que puedo pegarle Es que Claro No sé Lo que significa Turno enemigo En el siguiente turno No puedo invocar A este Bueno El siguiente turno Es que no sé Tío Hace daño Al enemigo And general Standing At the end Of the owner Turn Si Es que claro Si lo dejo vivo Este me podrá matar A este Que este Se podría convertirlo En bueno Pero claro A lo mejor Desperdicio Ataque Voy a terminar Voy a probar Es que otra cosa No me queda Voy a probar Bien Ya sé Que al acabar Mi turno Es que Yo más o menos Lo sabía Pero es que No lo tenía muy claro Y en el siguiente turno Puedo utilizar a este Para robar Porque tengo la manita Regular O si no A este La verdad Que tengo la mano Bastante llena La de esto Bastante llena Vale Es un 3-3 No puedo pegarle No, no puedo pegarle Le da más 2 Más 2 Vale Le puedo pegar Y le puedo pegar Y cuanto crece Más 1 Más 1 Puedo quitarle 4 Puedo quitarle 4 Es que no quiero Que se acerque este No puedo pegarle 4 Bien No puedo pegarle 4 No puedo pegarle 4 Puedo pegarle 5 Tenerife Puedo pegarle 5 vale a ver qué tal este lo puede matar de un golpe, ¿vale? vale, tiene ranger hostia, no me he puesto el anti-ranger debería haberme lo puesto da más cuatro ataques creo que quiera matar a este creo que matará a este este no llega vale, este está muerto si lo mueve aquí está muerto ha preferido no le puedo pegar y no le puedo pegar mierda y y y y y vale, este tiene que potenciarse así que este yo me lo quedo aquí por ahora me lo veo aquí así este se está huyendo cada vez más fuerte pero igualmente le pego un porrazo y me lo cargo y y cada vez que esto invoca me va haciendo cada vez más fuerte a mis compis lo va a matar, ¿verdad? para que yo no robe, pero igualmente tengo a este ya ha utilizado todos los natural selection va a invocar huevos o algo así lo va a mover, ¿verdad? 7 y 1 aquí este lo va a teletransportar aquí no sabe muy bien qué hacer bueno, venga nada más tiene una uno en la mano pero si no he invocado casi nada bueno, venga no sabe muy bien qué hacerle ni dónde moverlo esto van a tener que atacar porque si no pon un Minion ¿para qué lo ha alejado? vale a ver si funciona qué chulo y sigue siendo mío, ¿verdad? qué chulada vale en el siguiente ataque ¿cómo sé si funciona Intensity? porque en el siguiente hostia en el siguiente turno todo mi Minion te dan Frenzy debería rendirte volador se da más 7 7 y 1 8 no me matas vas a perder 11 lo sabes, ¿no? tú mismo este le pego a este qué gracia y entonces este me da dos puntos siempre, ¿no? vale, vamos a ver mira la Frenzy tío estoy un poco vendido es que estoy un poco vendido si si me hace contra un contra los Ranked necesito algún bicho de estos anti-Ranked es que los Ranked como se potencien te destruyen sobre todo como llego yo al Quinto Pino no tengo ningún teletransportador debería haber puesto algún teletransportador para teletransportarlo y acercármelo a mí o o el Anti-Ranked creo que debería ponérmelo voy a ver que me quito y aunque los dos bichos esos que tengo con protección y para robar y tal están muy bien el pobre no, vea desde el principio había estado yo ahí constantemente atacándole no, vea bastante guay eso de que regularizaron el y quitando las Battle Pets y todos los digamos algunos minions antiguos la verdad que deberían hacerlo porque si que es verdad que hay vale este está genial este está genial este está más genial todavía vale este tiene un un hechizo que quita 2 pero que voy a hacer tiene un hechizo que quita 2 y mata al minion estoy seguro que va a hacérselo porque o no vamos a ver el el Goblet es necesario y este también está muy guay porque cada vez que muere va resucitando porque prácticamente me va vamos a ver 5 1 2 3 4 y esto le quito nada puede moverlo aquí puede moverse a ver voy poniendo mierdecilla en el siguiente turno puedo invocarla por invocarla a este venga pégame en el siguiente turno si él se acerca aunque sea de un punto este puede matarlo y si él se acerca claro es que él podía haberse puesto aquí y si yo lo invoco aquí aquí él podía haberlo matado necesito matar a minion este es para contra minion a ver qué tal hola el bruto qué tal cómo lo llevas vale ella preferió acercarse él ha preferirse para arriba es decir que a no ser que invoque un bicho aquí yo puedo invocar con el Goblet vale tiene celeridad es decir este bicho atacará a este no ha preferido quitarse hermana cada hijo de puta hostia tío me ha reventado creía que tenía las de ganar pero no te creas vale el peor voy a utilizar esto pero claro este bicho me va a matar a este seguro voy a matarlo porque este bicho me va a matar a este joder tío me ha reventado eh lo bueno es que este tiene dos de daño y este tiene dos por lo que este puede matar a los dos vamos a ver no lo sé es que no lo sé peor novia no me esperaba para nada que me matara con este hechizo que tal todo pues va aquí jugando Arduelis bastante bien a ver el león de Asurita vamos a ver tiene la carta bastante llena vale ha preferido retirarse y y conseguir maná me va a hacer algo ¿verdad? algo para joder tío este tío es súper pro me está reventando me está reventando me pega le puede recuperar y le vuelve a pegar claro y eso para robar me tiene reventado esto lo podría utilizar pero desperdicio mucho mes un 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 es que si le pego igualmente va a curarle es que ese es el problema que si le pego a quien lo tengo que matar de un golpe porque cualquier cosa que le pegue joder contra esta estoy contra las cuerdas es que este me ha reventado este me ha reventado y el hechizo este que ha hecho de joder es que tiene algo contra todo la hija de puta tiene el área muy controlada tiene más vida que yo puede curar al minion de cualquier golpe puede dañarle y curarle va a teletransportarlo o va a matarlo hace 4 de daño a un minion y a tu general vale ha preferido quitarse daño ha preferido matar a los chiquitillos y a ir robando cartas van a pegarme a mi verdad lo que pasa es que está bastante tocadita si ahí me tocara el que provoca y a esta ya la le cura para en el siguiente turno no tener pero este puede pegarle aquí y yo le pego y ya me lo quito del medio ah bueno pero también puedo matar a este no pero este es peor porque este se puede activar dos veces por turno ahora este puede pegar a este yo lo que haría hacer a este pegarle a este y curarle vamos a ver otra vez con celerity y locura debería haber la has cagado pero bueno me pega 6 mierda que yo no controlo a este bicho me cago en la puta no creo que sobreviva voy a invocarle mierdecillas pero no va a valer para nada me tiene muy 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 contra las cuerdas creo que voy a perder tiene 13 de vida vamos casi empates pero ella lo tiene todo mucho más controlado necesitaría un provocar eso que quita dos a todo eso sí que estaría bien la verdad que este también está bastante bien lo que pasa que este vamos a ver podría utilizar esto para quitarle el ataque a todo pero no sirve de nada tampoco es que tenga mucho ataque vamos a ver que puedo hacer se lo está pensando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 me podría quitar 7 si quisiera me podría quitar 7 vale prefiero quitarse ese bicho encima me lo quita ese bicho también encima se lo mueve me rodea 1, 2 3, 4 me quita ya ves tú me deja reventado 8 6 vale me ha reventado yo lo sabía yo estaba controlando el campo demasiado desde el primer momento no tenía nada que hacer a veces me hago un equipo de DigiWish igual que la otra vez que hice que me que con el enemigo que me enfrenté la verdad que estaba muy guay el que moría constantemente y robaba y volvía a morir y cada vez te costaba menos la verdad que ese era un buen equipo a veces veo algunos mazos así más más competitivos no el que yo me hago ahí rápido 32 segundos no vea no no me encuentra nadie un minuto ahí está contra otro Lioners no vea tío es que me ha reventado es que me ha me ha me ha humillado esta la verdad no me hace tanta gracia actualmente pero bueno al menos si tú la pones bueno este puedo empezar con este vale voy a quitar a este y voy a quitar a este porque ya tengo uno que cuesta mucho este está bastante bien pero también es verdad que tengo que aprender a utilizarlo en plan necesito por lo menos 8 de maná vale empieza super corriendo lo que voy a hacer ese no me gusta nada aunque puedo quitarle el ataque la verdad que este está muy bien porque va reinvocando este y este está muy bien vaya saco ¿verdad? correcto va a invocar algo ahí para quitarme mané y aparte para invocarlo lógicamente no venga se lo está pensando no ha preferido este enemigo no toma daño de generales y provocar para invocármelo aquí y que este no pueda atacar correcto 2, 3, 4 lo podemos matar ¿eh? ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? ¿no? ¿no? voy a prefiero prefiero que invoque otra mierdecilla de esta y si quiere matar que me lo mate sí lo he invocado en un sitio fatal pero bueno podría haber invocado a este tío bien perfecto lo sabía ¿eh? eso sí ¿ves? porque yo sabía que el minion como actúa solo podría haber hecho algo guay ¿ves? y ahora este provocar 2, 2 no vale para nada este sí que puede dar problemas pero bueno y este poco a poco se va haciendo cada vez más fuerte ahora cuando muera este se convertirá en un 5, 5 ya le va a empezar a dar problemas necesita un minion amigo es decir puedo invocar a este 3, 4 y 5 y hacer la invocación ¿vale? y lo que hará se convertirá en un bicharraquito 6, 6 o si no este vamos a ver ya se lo está pensando se lo está pensando me está quitando todo el mana eso sí ¿qué dice? ¿qué hace? vale tu general y tu y tu mino no toman daño este turno tanto tanto tu general como tu minio vale lo va a desencantar lo ha desencantado vale ¿qué es? ¿qué es lo que está� ? no debo día poder matármelo a todos no debería no debería matármelo a todos la verdad que no vea el dispel que ha hecho aquí este mata a este o este mata a este y uno de estos bichitos se convierte en un 6-6 vamos a ver a ver te abandono que estoy en directo ok pásatelo bien a ver se lo está pensando se lo está pensando bastante tiene 3 cartas en la mano yo tengo bastante más que él yo tengo menos vida que él este 1-2-3 1-2-3 me lo podría matar a todos este a este este a este y este a este claro y solamente deja y mata a los chiquitillos podría hacerlo no vea podía haberlo matado pero bueno podías haberlo matado ya te vas a llevar una buena hostia ya tengo a este aquí ves puede matármelo puede pegarle este y pegarle este pero coño la hostia se la ha llevado y este minion también está bastante bien la hostia de 6 se la ha llevado y nada más tienes dos cartas en mano ojito porque yo tengo 5 vamos a ver que va a hacer lo va a potenciar ¿verdad? para matarlo de un golpe ¿no? ¡wow! le recupera 4 de vida y hace 4 de daño todo lo que está alrededor de él eso es muy jodido ¿eh? muy buena esa ha sido muy buena muy buena de verdad a ver a dónde me ponen los chiquitillos él invoca un 4-4 él no puede llegar aquí invoco la mierdecilla esa el de Amatine duele la mano ha empezado muy fuerte pero ha perdido un poquillo de fuelle la verdad que se está muy bien te va invocando cagando 4-4 cada vez que te va invocando 4-4 no vea ¿eh? con los Windblade de este tío ha ido potenciándolo 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 ha invocado mierdecilla y ha ido potenciándolos pero claro no puede hacer pero yo no vea que ingenioso como se ha cargado 4-4 curioso a ver a las malas el Gibet lo mata vale va a empezar a huir tengo también este a las malas y veo que corre mucho se ha llevado para atrás pero puedo avanzar 2 ha preferido matarlo ¿no? pero vas a morir solamente si yo ataco vale no lo sabía hay que tener mucho cuidado vale vale voy a invocar este bichito aquí es un 6-6 se puede cargar al bicho este de una hostia por ahora no voy a matarlo porque van a matarlo este de aquí perfecto vale no sufre daño ni de millón ni de generales voy a probar a ver a este a ver que tal correcto me recupero 9 yo ya sabía porque si fuera puesto este aquí este podría haber sufrido así que por eso he preferido no moverlo más 2 de ataque pero ahora va a morir ¿para qué le da más 2 de ataque si va a morir? un poco tonto ¿no? ya le voy a invocar a este bicharraco en la cara ha preferido huirlo lógicamente eso sí cada vez que hace un hechizo rompe una roba una carta ¿eh? ojito con eso vamos a ver lo va a potenciar ¿no? le ha hecho a él a un vale va robando provocar vale vamos a ver qué tal intensidad efectos bocheado por 2 es decir que esto se convierte en un 10-3 me voy a quedar y acompañarte pues muchas gracias hombre a ver esto esto es un 10-3 a ver no vea se está tomando su tiempo el 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 general este dopo se está tomando su tiempo la verdad que se piensa bastante en la jugada la verdad que yo tengo el campo bastante controlado ¿esto qué es? ¿qué ha hecho? vale convierte un minion en un guardián un 3-10 la verdad que está bastante vale me ataca pierde 4 lo importante es matar a este bicharraco eso es lo más importante es que puede moverlo y todo puede atacar en el mismo turno vamos a ver lo que hace no quiere perder a este lógicamente ahora para ir a invocar a otro ¿verdad? los bichos con provocar pueden moverse dos espacios adicionales vale vale es que claro no me lo mata si supiera cuántos años tengo te sorprendería cuántos años tienes a ver 4 entonces tengo 2-4-4 un intensidad se multiplica por el siguiente se multiplica por 3 imagino ¿no? es un 15 Dios mío tengo un 10-3 me he cargado los dos bichos más jodidos y en el siguiente tú no puedo invocarlo de nuevo la verdad que está muy jodido tío está muy jodido y aparte lo que me gusta es que esto es hasta el siguiente turno es que en su turno también sigue haciendo efecto nada más tiene dos cartas en la mano y está huyendo lógicamente es que lo tiene muy jodido le da más dos de ataque para que al menos pueda quitar algo y lo potencia otra vez ¿no? lo potencia gana ataque al igual a su vida entonces se convierte en 5 y otro de provocar saqueo sin mano me golpea a mí los movimientos automáticos le toca a él claro vale entonces lo mato este lo mato le pego una hostia de la gorda lo mato y ya está ya está he ganado 14 vale ok pues he ganado ya 14 años pues está bastante bien porque me iba a sorprender 14 años a ver que me queda una misión con Avician y ya he terminado las demás misiones que tenía así que vamos a luchar una cuarta no hay por qué ganar ¿verdad? no únicamente juegas cuatro partidas juegas cuatro partidas pues ya está vamos a echar una partidilla más aunque ya llevamos 50 minutos vamos a echar una partidilla más y ya hacia eso abrimos el cofrecito antes que me han dado y y vamos cerrando el stream que es tardecillo y hay que cenar y eso a lo mejor después de cenar me apetece y he hecho una partidilla más de Absolver que llevo unos cuantos días sin poder jugar a ver cuánto tarda esta vez siempre en estos rangos bajos imagino que no habrá mucha gente o no sé no lo sé yo creo que siempre cuando llegaba al rango 20 por ahí las partidas eran bastante automáticas es decir que ni me imagino que en rango bajo no habrá mucha gente no lo sé como este juego tampoco es muy famoso los que juegan los pocos que juegan imagino que están en rangos más altos no sé a mí me gusta el estilo pixel las batallas por turno utilizar cartas otra vez estos enemigos son bastante OP vamos a ver entonces este solamente mata si ataco yo este está bastante bien este lo puedo utilizar para el primer turno y voy a quitarme estas dos estas dos son muy caras desde el principio mira esta está muy bien para utilizar desde el principio si el enemigo va invocando mierdecilla las voy potenciando vamos a ver no vea tiene hasta la skin hasta la skin tiene de la general bueno yo también tengo la skin en esta cada vez que tu invoque un golem te cuesta uno menos vale voy a empezar a invocar ya el shadow mancher este cada vez que el primer golem que tu invoque te cuesta uno menos vale ya tiene dos dos este es de golem por lo que veo tú lo puedes controlar ¿no? correcto un, dos, tres, cuatro, cinco, seis ya puedo perder seis me voy a quedar aquí si quiere que venga él que venga pero no creo que que vaya yo ir a por él no, no no creo que sea muy sabio ir a por él e invoca golem vamos a ver este está bastante bien porque lo que en lo que él vaya invocando va potenciando pero ha potenciado uno que no es muy bueno que está bien que me potencia alguno pero lo suyo es que me potencia a este o a este en el siguiente turno a lo mejor invoco a este me va a pegar imagino y en el siguiente turno le pego yo a él y este se potencia que crea un mana al lado no vea un cuatro, nueve wow desde el principio estoy completamente rodeado estoy muy jodido para preferido no pegarme este no puedo moverlo para acá debería invocar a este en esta esquina pero bueno no pasa nada este la verdad que estaría muy bien este la verdad pero necesitaría coger un mana si me permitiera pero no no creo que me deje pero estaría bien pero no creo que pueda utilizarlo vale este ya se empieza a potenciar en cuanto empiecen a morir bichitos necesito ya que empiecen a morir bichitos que empiecen a morir cositas caca exacto que se vaya potenciando este va a pagar a este ¿verdad? ¿van a empezar a pegarme a mí? va a curarlo ¿verdad? ¡buah! me ha humillado recupera 4 y hace 4 todo lo que está alrededor teniendo la mano 4-2 eliminándome a todos esos bichos me ha humillado se me ha destruido de un solo ataque vale intentaré no juntar los minions contra ese bicho sé que son bastante fuertes ya está me ha humillado voy a comprar el último expansión de mi zona voy a comprar las 2 ya que tengo ahí estamos para el siguiente para el siguiente directo abriré los 12 que tengo directamente abrimos esta cajita normalmente siempre dan cosas visuales no da nada de pago emotes y poquitas cosas porque normalmente no las utilizo y a lo mejor para el siguiente ya es que llevo una orilla tampoco quiero hacer los directos sobre todo porque los resubo a youtube y son bastante largos pero para el siguiente combate si son más cortillos me enfrentaré al boss y abriré los cofres abriré los cofres el boss y las siguientes misiones que tengamos pues listo una orilla espero que os haya gustado he dejado abajo justamente abajo del directo abajo veréis como paneles y ahí pincháis para si queréis seguirme en twitter seguirme directamente en mi canal de youtube o para cualquier cosilla las especificaciones de mi ordenador también están abajo y listo espero que os haya gustado que lo hayáis pasado bien y nos vemos en la siguiente partida adiós chau